Cangelfur 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 Ay, ¿por qué le ponen nombres tan raros? Vamos al que está al lado de... Gras Solo ubico Al lado de Gras Para abajo hay un... Sí, mamá ¿Qué? No, pues lo digo porque no lo encuentro ¿Qué dice mi nombre, Alfredo? ¿Qué? ¿Qué dice mi nombre? ¿Qué? ¿Qué dice mi nombre? ¿Cuál nombre? ¿Mi nombre de camión? Digo, pero mi nombre de Midlac, Midlac ¿Qué sabe ahora? Sí Estas son mis peric ¿La fuga? No, si tú no lo cambien, ¿no? Vámonos, pues Sí 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 Fuga, fuga, fuga Fuga Sí, yo sí traigo Sí, ¿por qué para allá? Sí, ¿por qué para allá? Tú, vente para acá Ay, sí, primero las ramas Primero las ramas Continúes ahí Ah, ya chocó Aguas Aguas, aguas, ya chocaron No empezamos tan temprano, ¿no? No empezamos tan temprano, ¿eh? No hay ruido ahí, esa Esa No llevo carga No llevo carga No llevo carga, se quedó adentro Regresamos, ¿verdad? No, mi carga se quedó allá adentro Al rato ¿Qué pasó ahí? Porque hay uno ahí ¿Qué pasó, Alfredo? Ahí voy, ya voy Ahí voy, ya voy Oye, voy a pasar tanto a mi canal por gasolina. Otra vez. Ahorita los alcanzo, yo ya tengo una droga. Otra vez. Ahorita los alcanzo. Ahorita los alcanzo. Ahorita los alcanzo. ¿Quién es ese men? Ahorita los alcanzo. Ahorita los alcanzo. Ah, es ma-ma-ma-mala esta. ¿Qué pasao? Pero se baja esta. F***. F***. Se ha enojado el... Ya me rebaso. ¡Boo! Ahorita los alcanzo ¿Por qué te frenas aquí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿No se prende? Derecho, dale derecho Derecho, derecha Ahorita los alcanzo, ahorita los alcanzo Sigue por acá Sigue el ruso que va hablando Ahorita los alcanzo Parece la pintura que traemos Ahí va el dueño del lag, eh Pedro no lo se Caray, ¿y que usted va más lagado que el Andrés? No, yo digo que el Andrés ¿Quién? Uno que va atrás de ustedes, eh Ah, ya se, no, ya se vino por acá Derecho, derecha, derecha Derecha, derecha 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 Esos no son No Ya me fui, ya me equivoqué entonces, ¿o qué? ¿Dónde andas tú? No, dale derecho, vas bien No, va bien, el Jesús, dale derecho, Jesús Ay, no tenía que, ¿eh? No, no Ahorita que... Y aquí, y lo aquí, y lo aquí, y lo derecho a la derecha Derecha ¿Derecho? Derecha Tú sigue la combi, cabrón Derecha Derecha ¿Dónde quedaste tú, Kike? Ahí voy, ahí voy, y nada más que me quedé acá con uno que venía bien lagerdote Entonces, ¿quiénes son los que van en el otro? Los otros locos, los que van hablando Ajá Con razón Déjenme, déjenme esperar Espérate, espérate Espérate ¿Derecha o izquierda? Ah, no, derecha Derecha Derecho A ver Dios abri Ay, me volteo, me volteo ¿Vas? Pública lealco Háblanos Yo pues voy bien Viendo Mira, mira ¿El Andrés? Ah, es que Es de derecho, ¿verdad? Sí Derecha ¿Derecha? Sí, es que voy saliendo por acá Se va a perder cuando ya le toque dar la vuelta a la derecha En las 5, ahorita esperamos en una gas Vale, ah, ya Es que yo no llegaba a esa gas Estaba checando y no llegaba ¿Y entonces a dónde te fuiste? ¿Con los demás? No, estoy saliendo de Praga Ah, qué bueno Es que partí a mi garaje por gaseoducto ¿Te fuiste, maestro? Guachi, guachi, guachi Ya se fueron tan locas, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo va la gas? ¿Cómo va la gas? ¿En cuál va? Vas a explotar Ya voy Ya voy Ya va, ya va Ya lo están regañando Ya Ah, el que me gustó mucho fue el intro que hice uno con letras doradas Ah, ya está Ya voy, ama Ay, espérate, jazador ¿Por qué? Para no perdernos, pues Ahí, mero Yo ya lo tengo marcado, así que dale, dale Aquí sí, ya estoy bien, yo ¿Qué estás haciendo, Jesús? ¿Por qué? Ay, está aquí ¿Qué? 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 ¿El argentino? ¿Eran dos? ¿Qué? ¿El alcalde? Está viendo el aire Deja de estar viendo porno un video ¿Quién? 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 Yo ahorita los alcanzo en mucho Voy a comer Vamos Voy a comer Provecho, provecho Provecho Provecho, provecho 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 poner la versión pasada para poder entrar pero cuál tiene la derecha izquierda y que cuál veces tienes la 1.24 o cual 1.3 punto 3 1.3 en la que le sigue y esa es la que se agarra ah vale vale porque ahí viene la 1.4 esa no y el andrés vámonos ya va a ser la apuntadora el jesús dale 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 el andrés que se agarra apuntadora donde le va a gustar dale dale ahora le pasa al frente de andrés a donde pude mira que bonita estamos con la misma carga que chulas si merece una foto que te vea un lugarcito chidote antes de que se anochezca una fotillo vale no ya empezó anochezca vamos a parar más en un lugar para la foto vamos a parar más en un lugar para la foto vienes a estas niñas porque ves que son bien atrabancadas y no quieren parar se van a parar o que? se van a parar o que? en donde o que? en un lugar donde este plano vamos con el tren ay voy a chocar no 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 para el lente porquería no es cierto ya pasó vamos al lado del tren ay que bonitas curvas fff lo que hice si yo iba adelante ay wey ya que compre el de American voy a ponerme a juntar para comprar el volante es lo que quiero esta mas suave el de American por eso ya lo compre les digo que se vayan para adelante y luego lanzar la rebasa ok cargamos las lentejas de nosotros me da bien yo le estoy dando la retaguarda cual no se me puse la venta que no puedo, traigo mucho con el laque por donde traes? veinte por igual ah me lo trae creo que canzones que no se ay que bueno que me hice para acá un lagazo el salfredo jajajaja no que paso y acabo de ver el lagazo No, echenme la culpa de su internet feo. Yo no traigo nada, pero yo no traigo nada. Pues no traigo yo. Esto dice, no se lo ve. Veo otra vez, tira. Mentiroso. Si, por eso no me pasas del otro lado. Traigo 234. Ya, como el 15 trae a 365. ¡Ay mamá! Mira, míralo, míralo. Ande, ande. Hombre, mamá chocan la gente. Si, lo volteamos ahorita. El asustador peruano y argentino. Todo se empezó a voltear. Le denle, le denle. Aquí me quedo, no hay pedo. Eso se llama bullying, ¿sabían? Una carrera, Kike. Un embajadito. Un embajadito. Oye. ¿Qué configuración tiene el volante? El izquierdo, derecha, adelante, atrás, un buscadero. ¿Qué? No, pero para girar. ¿A ver qué es el problema? De ejemplo, AVE grado. ¿Cuál volante tienes? No, todavía no he comprado el volante. Lo que pasa es, es al momento de girar. ¿Qué configuración lo tiene? ¿Cómo? Ya ves que estoy jugando con el teclado. Ok. Y giro con las flechas. Ok. Pero al momento de dar la vuelta, siento que no giran las llantas rápido. Ok. Ahí es donde le doy para que gire más rápido. La posibilidad, ¿no? La raza. No, pues así es. Ah, pues aquí es con el teclado, ¿no? También las necesitas. Por eso las curvas, las molas. En el teclado, sí, siempre. Le traigo control. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Achujaron! Un alias. Un alias. Pero aquí prende. ¡Ay! Un alias. Un alias. Un alias. No, ya estoy bien dañado. Bueno, vamos a empezar. De pronto. Un alias. Un alias. En un alias. Ah, yo no caigo. No. No caeré en sus trampas. No seas midoso. Se mete la derecha y la izquierda, derecha e izquierda Que es para que no pases Ah, que gandalla eh, que gandalla Exactamente ¿Quién viene atrás de mí? No importa, ahorita abro camino Te vas a hacer daño aquí Te vas a hacer daño aquí No vas a chocar, ¿verdad? Uy, ya has chocado Ya se quedó ahí el Jesús Ya no arrancó Ya no arrancó Ya no arrancó, ah ya Uy Ahí viene una culpa bien chidota, no manchen El que no se guste es que es de verdad Es hombre No eres hombre Mámon Se ha grabado a este Kiker Ese me gusta No sé, ya le agarré cariño al Jesús Ahorita va a ver No, pues déjame ver, a ver cuál taller me manda, eh. Ahora yo soy el que se va pegando a la retaguarda. No, me va a mandar al IMSS. O a Salzburg. Me va a mandar al IMSS, creo. Ahorita los alcanzo. Vámonos al taller todo. Vámonos al taller. Que los mande al IMSS, eh. Salzburg, más abajo. ¿A dónde se manda? A Salzburg. A Salzburg. A Salzburg. Vámonos. Vamos a Salzburg. Ah, sí está bonita la curro. ¡Aaah! Sí la di, sí la di. El Freddy ya ves que dijo que le acelera. A ver. Así que hijo de qué. Que no se voltee a ese hombre. Si se voltea. ¿A dónde se fueron? O sea que yo soy macho. O sea que eres mujer. Ay, fíjame. Salzburg. Salzburg. Todos los va a mandar para acá, eh. A ver. ¡Salzburg! Ay, me voy a comer mi semita. Ay, otro dragón. Eh, me lo trajo mi map. Chiquiao. Aún es. Aparte, Jotito chiquiao. No. Jotito chiquiao. Ah, aquí no tengo garage. Déjamelo compro. Calo. Estás tardando, eh. Déjamelo compro, porque si no... Empiezan a mover la final. Debemos sentarla ahí. Ya chocó. ¿Dónde están? Como a Multan, sí que por traer las luces apagadas. ¿Dónde están? Eh... Ya nos dormimos. En mi cama. Ya nos vemos, eh. Dale pues, para allá. En mi banquito primero. Dale, buenos chicos. ¿Quién se fue? Al rato subo las fotos, pues, al Skype. Órale pues. ¿Quién se va? ¿Quién se va? No, nadie. El otro. Están chamaqueando el cazador y el otro que hay. Decide tu carril. Decide tu carril. Decide tu carril. Decide tu carril. Nosotros te asustan. Ay. Uf, uf, uf. Hola. Ya está esa la vibrana. Bueno, déjame meter. Está dormido. Salzburg. 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 ¿Dónde? ¿Qué sal? ¿Cómo se pronuncia? Sal. ¿Dónde? Sal. 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 Sal de grano. Sal de maíz. Sal de maíz. Sal negra. Sal negra. ¿Qué quiere el Jere con sus capturas de guardia? El Jere. ¿Qué es así? No. Jere van. Mala nota. Jere. Jere. Dice que no tiene ni un juego Jere. Jere. Que no tiene computadora. Jere. 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 Más que lo metes porque ya está el Kiki no extraña. Es acá a la izquierda. Acá a la izquierda. Jere. 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 Alfredo. ¿Dónde lo tienes puesto? Jere. 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 No me dejan Uy, pero ahí no es, Andrés No sé si aquí me marca el camino ¿Ah sí? ¿Puedes parar otro lado? Derecho Ojo a la alteta Tienes que regresarte en contra ¿Por desesperado? ¿Dónde están? Vamos por la... Vamos a llegar a la 93 Vamos por la... Ah, vamos a salir por la... Ah, ya, 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 ya Ya lo he comido bien rápido, ¿eh? No, la 93 está arriba de la... A12 Oye, no era más fácil salir por la carretera de la libre Ay, no, oye, güey, no manches ¿Te pegó? No, ya te vi ¿Dónde están las gafas? Sí, entre la 93 y la 12 Ok, ahí esperen Ahí vamos para allá Ándale, ándale, Jesús Hola Hola, Jesús ¿Dónde está? ¿Dónde te aguantamos? La gafas Deja, misma Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es un bechito ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya ves, ya ves ¿Cuándo no? Tiene chihuahua, tiene gatos, ¿sabes cómo lo tiene? Todo Lo aquí hice para la derecha y la izquierda Derecho ¿Derecho? 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 A mí me marca de otro modo Te digo que tenemos un desmadre de mapa Sí Es que esa es para salir por Hasador Ah, déjalo No, ¿qué pasó? Ah, caray Ahí está No, ahí quiero por él Sí, vamos por nuestro amigo Direccionada, direccionada Ahí está, Leda Burro 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 Mira, 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 el Jesús No, así sí están las colitas del alfredo Ay, no ¿En esta gasolina o en cuál? No, no Esa, en esa ¿En cuál? En la primera Que ahí En la que te dije, en esta no ¿En cuál va? En otra por la 8 Vamos a agarrar la 93 La 93 Ah, ok ¿Todo una fralera? ¿Dónde anda el Andrés? ¡Ey, voy! Ah, es que está comiendo su sema Con su lechita calentita llamó A mimir Ahí, aquí está la derecha Nos agarró la noche Y nunca dejamos la foto Eh, eh, derecha Ahí ¿Esta la derecha o derecha? Derecha Derecha De modo, le voy a tener que pisar ¿A quién? ¿De quién era el micrófono En el que ahorita estaba sonando bien raro Hace rato? El cazador Que le he encargado Está enamorado Se le oye su corazón Estaba palpitando De verdad Estaba un choque Me ha visto mucho el palpitar Dijo ¡Va a entrar el Jesús! No, entró porque viene todo el peruano Y el argentino ¡Qué fue! ¡Ay! ¡Qué fue algo! ¡Qué choque! En serio, en serio No, entró porque viene todo el peruano ¡Ves, Jesús! Todos te qu... ¡Acá es muy grande! ¡Otra, la vivenera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué se fijaron? ¿Cómo se meto uno? ¿A quién la vas a estar? ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Vaya! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ah, no traigo más para ahora! ¡Vamos! ¡Todo tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, piquete y salió! ¡No me gusta! ¡No me chocó, ya ven! ¡Ja, ja, ja! ¡No me chocó! ¡No me chocó! ¡Uy, uy, uy! ¿Van por la libre, verdad? ¡No! 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 ¡Vamos por la... ¡Ya sé por dónde andan! ¡A 12! ¡A 12! ¡A 12! ¡A 12! ¡Sí! ¡Ya sé por dónde andan! ¡Dónde! ¡A 12! ¡A la derecha! ¡Baja! ¿Y la izquierda, van? ¡Ahí! ¡Sí! Si Estaba conmigo en mi direccionando donde voy a dar la vuelta Amor No le Tomarece una foto Tomarece una foto Tomarece una foto Si Tomarece una foto Y a donde los manda? Si, estamos sacando fotos Que linda Que linda Si ¿A dónde los manda? Innsbruck Pues vamos a los todos, ¿no? ¿O cómo? Sí ¿A dónde los manda? Innsbruck Aquí a mí también Juga todos ¿Dónde está el Andrés? ¿Qué lees? Ya me perdí ¿Cuándo no? Oye, esa foto está suave para cambiarla El grupo Se ve buena esa Sí Ah, mira, yo la tomé de otro ángulo Ahorita La La acomodas Innsbruck Vamos ¿Qué fue esto? ¿Ya la van a pegarle al alguien? Si, enfrenté Que no te terminaste tu sopa Sopas Te dije que te fueras a dormir ya ¿Qué? Te dijo a tu mamá que te fueras a dormir ya, ¿no? No Pero por ahí no es, ¿o qué? Uy, por ahí, ¿verdad? Hasta que no vamos a comprarme un garaje en todos lados Aguanteme para comprar el garaje de aquí Sí, yo tengo que ir por él Quítate, por favor, lo voy a pasar Quítate Che, bastardo, no me deja pasar Ay, güey, son dos No, 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 no Ya me parto bien Yo sí tengo un garaje Yo también Ah, ya estás apuntada para atrás, Alfredo Ah, qué bonito Ah, vale, verga Me los voy a llevar de lleno, cabrón Mucho menos, quítate sin Mi cabrón, su madre Hola, jazador Hola, hola 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no es mi amigo en el Steam, por eso no lo veo de verde. No, no, no. No, 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 no. Pues yo tenía el euro. ¿En descuento o qué? Cuando compré el euro estaba en 84. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué si me puedo agregar? No, no, no. No, subí al nivel 3 yo. Mejor a nivel 3. ¿Eso qué? No, me dio un nalgaso. No, yo le agarré como a 85. Yo, yo fui. No fui. No fui. Ahí está. No, no, no. ¿Y aquí para dónde? Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ay, no me quiero parar. Ay. Miradla, como grita. Es que estoy un cabrón. No voy a arriesgar, me voy por la izquierda. Oye estos camioncitos, Iveco. Y corre a mí me da. Sí. Ay, 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 ay. Ahí vienen niñas atrás. Sí, Moff. Ahí viene. Ahí viene Jesús. La doña Chuya. La doña Chuyita. Ah, ¿quién sabe por dónde ando? Ya me perdí. Sí, y ahorita dormí, ¿no? Me veo mañana. A mañana. Algarso. Aquí nos sacamos la foto, ¿ah? Ya, formense. Sí. Mendrigos. Está bueno, está bueno. No, mira, tú ponte adelante. No, tú atrás, Alfredo. ¿A atrás? Sí. No, tú a un lado, Jesús. Chete de reversa. Ah, mendrigos. Ya está poniendo su posición para convencer al chute. Ya, no, no. Le vamos a mandar la foto. Chinos. A ver, tú, Jesús, ¿dónde? Ahí, ahí. Ándale. Ahí. Está bien. El cazador, atrás de mí. ¿Qué tal eso? Yo quiero, no. Ah, está enfrente. Oye, ¿dónde andan? ¿Por dónde? Ya vamos a llegar. ¿Neta? Sí. Sí. Ah, bueno, entonces voy a ir. Más bien, más bien. Entonces voy a... Más bien. Solo dale derecho. Entonces voy a Inbur . A dejar una carga. Mánate que sus. Eh. Entonces voy a Inbur a dejar la carga. Mánate que sus. Mánate que sus. Mánate que sus. Mánate que sus. Es que no le vi eso que me va a frenar Estuvo divertida la corteada que le di a estos cabroncitos Nada más que van Y no me grabó Y no me grabó Creo que sí Deja checo Ay, si sigue grabando ¿Si entraste Chuy? ¿Jesús? Ya voy a entrar No te jures, aquí estamos hasta las 3 de la mañana Bueno, eh Vámonos antes de que entre No, no, déjame No, no, déjame ¿Por qué no es importante? Mira, ahí viene obediente a los dedos ¿Todo en la acelera? Sí Y el gasolador se quedó atrás, no? No, nada más nada así Hay que esperar Deje, vamos a ver ¿Aquí hay mucho gente? ¿Aquí hay mucho gente? Pero no iba a salir en la calle, así te regañamos. Ya aquí entran. ¿Por dónde? Al pego. ¿Por qué? Es muy buena. Me gustan. ¡Gracias! ¡Ya denle, ya denle! ¡Ahí vienes! ¡Ya, ya! ¡Aquí metenlo! ¡Aquí metenlo! ¡No! ¡Estás volando! ¡Otra vez! ¡Aquí metenlo! ¡Dale, maestro! ¡Adelante! ¡Venle! ¡Venle! ¡Aquí metenlo! ¡Venle! 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 Ya te vi, ya te vi ¡Hola! 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 ¿De dónde fui? No sé qué vi No, está grabado y no se meten Yo te dije... Yo también grabé, tú te lo metiste, Lola ¿Me va acá por Andrés? Sí, yo iba al bicarril No, no, no Te metiste dos centímetros ¡Ahí tú! Vamos Yo pensé que ya habían llegado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Creo que son mis superpoderes Pero nos volteamos los dos No, no 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 No No, no Tampoco Neta Yo Lag Yo ni lo conozco Le llaman Don Lag Lady Lag Lady Lag Lady Lag Junto con el arreo Ay, 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 ¿qué traes? Las Lady, se iban adelante de mí Pero para Lag El Kingur No, aquí Iglesias en cont comida Hay que voltee el Jesús Y nos lo vamos a esperar Ay, ahí lo Frei Pues que hace el que se quiere voltearse es el cazador Jejejejeje Ah es que bueno hay que escribir también por teléfono Nada, en los mensaje, ofertas Claro Este va a correr No vi Estos se van a voltear No anden de chillones Yo no puedo Agarra todos los carriles Anda Aquí no trae volante Dice Y Ronald ya no se ha sabido nada No, ya nos abandonó Desgraciada También había Ahí en el carro está uno Que se llama Eric ¿Un jefe? ¿Un qué? Uno se llama Eric Aguilar ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Aquí la querías regalar No hay mucha velocidad ¿Tiene que pasar el... Algo de la gente ¡Cacho! ¡El mamón es! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cuánto te daño? Todo ¿Todo? ¿Todo me dañan? ¡Jajajaja! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Pinche Jesús! ¡Jajajaja! ¿Es que me quiere voltear? ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, es que hice un trabajo épico Reunirme con ustedes Y mira ¡Jajaja! ¡Ay! ¡ Extension! ¡Ay ese quién le vibra! ¡Ese no eres tú! ¡Ese es Jesús! ¡Reunirme con他们! No se lo pondrá Andrés, no prende O sea, de subida No pensé que estuvieran ahí estacionados Lo planearon todo Ahorita que subo, Andrés, hay que darle el madrazo Y algo Y algo Ahorita voy a reportar al cazador y a Jesús No, pues si yo me abrí para que pasara Sí, pero para pasar directamente a Chachoca A la derecha Ah, sí, mira Si los va yendo el maestro Ay Ya traen la voz rápida Traen Iveco también o qué? Dale, dale Yo traigo Iveco ¿Quién más? Le traigo un mer No, no, no No, no, no No, no Uy, ya no es cierto de mi camioncito. Ah, ya en ese tiempo. Uy, uy, uy. Vas a ver. Jajaja. Voy a poner la turbina. Niaaaaa. ¿What? Andale. Ya se cayó. ¿Qué se cayó? La bolsita. ¿De quién, del rejasador o de quién? Mierda. F.A. Ah, andale. Pero tú viena, bien consciente manejando. Te metes con el volante. Hágase un lado, hágase un lado. Ya me jesús, ya te estoy alcanzando. No, no. Ahí vienen unas curvas. Bien bonitas. Hágase. Esas, mira. ¿Habrá? a todos los froncos vamos a hacer eso vamos a hacer eso jajaja 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 aparece que traes trailes jajaja venga a prender siempre se la paga el acariz perdón a mi señor jajaja 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 jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja Ya, con el motor ha molado Ay, es que me voy a quedar ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Tengo aquí hasta las 2 Tienes que rápido maniobrarla con velocidades No sé Pero si lo hago rápido, me sale un pinche letreri ¿Por qué se descarga el carro? Vamos con estos, que se quedan acá parados Ay, 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 el cazador Tengo 73 de año Y 85 ¿Por qué se paró Don Lady Lack? Un minuto, jaja Deja de abajo Un minuto, jaja Un minuto, jaja Un minuto, jaja Ya me quiso prender esta cosa Ahorita le han hecho un poco a mi ¡Quítese, estorbo! ¡Jesús! ¡Estorbo, quítese! ¡Ya me lo que hice! ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la izquierda! ¡Ay, mi camioncito! Ya va en la última Ya ni la primera garrota ¡Ya! ¿Otro vez se apagó? ¡No! ¡Soy carro piloto! ¡Soy trailer piloto! ¡Frente! ¡No, aquí a la derecha! ¡Dónde vas! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ya no enciende el trámite? ¡Sí! El mío ya se quedó ya apagado ¡Ah! ¡No se prendió! ¡No se fue a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha ya no se pierde! ¡Cómo! ¡Ya no tengo! ¡Ya no arranca mi camión! ¡Vámonos ya! ¡Ya va, va! ¡Va de bajadita! ¿A dónde te manda? ¡Voy a ver! ¡Ah! ¡Me mandan a la... ¡A la... al destino! Plásticamente ¡Ah! ¡Entonces ya me lo llegamos! ¡Ah! ¡Mira! ¡El mío sí prendió! ¡El mío no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No enciende! ¡No enciende mi coche! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡No chamaco! ¡Dejame no me dejas arrancar más! ¡No! ¡Me enciende! ¡Gracáte, los banderos hacen con dos! ¡Jajaja! ¡No! 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 No me voy a entrar ya, no me voy a entrar ya. Pues te digo... Ese Jesús me la va a pagar. Ah, pasa al parrón. ¿Qué pasa? Pasa adelante. ¿95% del año? No, fe... Yo traigo... No, ya 98. No, él no quiso arrancar mi camión, como que venía a fuerza. Bueno, yo voy a entrar ya. ¿Ya se largan a todos? Claro, ahí voy. Para allá yo. Para allá yo. Ya no le entras a los... Mira, llegamos de noche, no puede ser. Siempre. Ah, de verdad. No, llegamos de día. ¿Cuándo? Empezamos de noche y llegamos de día. En la de que se aceran, digo, en juego. ¿Eh? En la de que siempre llegamos de día. Ok. Sí. Ah, yo aquí no he comprado garage. ¿No? Yo ya. ¿En todos lados andas, tío? Yo no. No. Es más, yo ni conozco esa. No. No, no. No, no te lo buscamos. No, no te lo buscamos. Pues este era... Este era el estil. Sí. Ah, qué tal. Un día, no. Um, te he venido acá en algún coche donde no tengo el garage. Véndelo, véndemelo. No, ahorita no lo vendió. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Creo que sí, también. Sí. ¿Qué? 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 Voy a ver. ¿Qué? Voy a ver splitting. ¿Qué? A ver, a ver... A ver... Ya voy para allá Voy llegando ¿Y a Jesús por qué aguantó su carga? Se dañó mi cartel al 100% y aún funciona Ya llegué Y se voltea, y se voltea Y se voltea Y se voltea Qué bonita Y se voltea Y se voltea Y se voltea